Hola, audio cochele. Vamos a ver, intentamos de nuevo. Y en directo chequeé y no, negativo. Seguiste el salpachado, le hicierro, seguiste el delta, delta, Oscar. Muy bien. No, negativo, tener más potencia. Estoy con el... Estoy con el Baufén. Este, estoy en gol, Fostro 25, Papa Oscar. A ver si me escuchaste ahí. Solo tengo dos vatios y medio. Adelante, Daniel. Este, algo del equipo con el cual estabas, este, llegó, por un momento llegó más clarito. Se ve que hay un pues se ve también ahí, medio, medio, medio de distorsión. Por un momento llegó más claro y luego se perdió nuevamente. Perros. Este, pues se le calculo que está ahí con el chiquito. Este, y cuarenté como siempre. Pero bueno, de repente son directamente malas, malas condiciones. Pues se le, no sé cómo me vas escuchando. Vos salís impecable, Daniel. No lo puedo interpretar, por lo menos.